Patricio es uno de los personajes de la famosa serie animada de Bob Esponja, el cual es una estrella de mar quien nos divierte con cada una de sus ocurrencias. En internet hay muchos de sus fanáticos, en su mayoría jóvenes, aseguran que este personaje existiría en la vida real y tienen videos en los cuales supuestamente habrían grabado a este personaje en la vida real. Es por eso que hoy te voy a mostrar los mejores videos en donde este personaje ha sido grabado. Hoy en Huggy Tops vamos a ver 10 patricios reales captados en cámara en la vida real. Número 10 Este video fue grabado por un tipo llamado Gustavo, quien una noche decidió ir junto a su pareja a la playa para apreciar la noche, cuando en eso, en medio de la oscuridad, logran ver a una criatura en forma de estrella, quien tenía una apariencia muy aterradora. El joven cuenta que no dudó ni un instante en sacar su celular para grabar este video, y al llegar a casa, muy inquieto, decidió subir el video a internet para que las personas puedan opinar al respecto, en donde muchos acordaban que la criatura grabada se trataría del personaje de Patricio, pero este no sería su versión normal, sino que sería su versión malvada, más conocida como Patricio Evil o Patricio.exe. Número 9 Un tipo llamado Juan Carlos cuenta que un día cuando se dirigía a la casa luego de entrenar en el gimnasio, logra apreciar el momento exacto cuando el personaje de Patricio junto a Bob Esponja se encontraban caminando al lado de una autopista. En el video podemos apreciar como estos personajes transitan la calle muy tranquilamente y sin temor alguno. El joven no entiende cómo su cámara empezó a fallar y dejó de grabar, pero al menos pudo tomar registro de un momento de la captación. Luego de ver estas imágenes, ¿crees que el video sea real y que estos personajes verdaderamente existan? Número 8 La siguiente captación de Patricio en la vida real fue realizada por una joven adolescente, quien cuenta que un día al despertar vio como la estrella de mar Patricio asomaba su cabeza en la puerta de su casa. Afortunadamente, ésta pudo grabar un fragmento en donde se puede confirmar su testimonio, pero cuando éste se acerca a esta criatura, ésta desaparece de una forma extraña. Pero eso no es todo, pues al salir de su dormitorio, logra verlo una vez más. Creo que aunque sería muy divertido poder ver al personaje de Patricio en la vida real, no creo que a todos les guste la idea. Número 7 Cierto día, cuando una joven llegaba a su casa en horas de la noche, luego de estar con sus amigos, al abrir la puerta y encender la luz, vio como al lado de su televisor, se encontraba uno de los personajes de Bob Esponja, y estoy hablando de la estrella de mar, Patricio, quien en la grabación, luce con un aspecto muy diferente, ya que éste luce muy extraño y aterrador. En el video también podemos ver, como este personaje empieza a hacer algunos movimientos muy extraños e inusuales. La joven que lo grabó, cuenta que no sabía cómo reaccionar ante tal encuentro, pues ella, al igual que nosotros, pensábamos que Patricio era mucho más amable. Número 6 Un youtuber boliviano llamado Michael subió este video, en donde asegura que logró captar cómo el personaje de Patricio se encontraba en un lago. En las imágenes podemos ver cómo este personaje se encontraba en dicho lugar, pero como vemos, el joven se avienta e intenta atraparlo. Pero ojo, no solo fue este personaje, pues el tipo asegura que junto a él, se encontraba también el personaje de Bob Esponja, y nos muestran de las cámaras. El video ha dejado impresionado a los fanáticos de la serie animada de Bob Esponja, quienes no pueden creer en lo que muestran las imágenes. Número 5 Unos amigos pescadores cuentan que un día se encontraban pescando en el río, tal y como siempre lo hacían, y empiezan a notar algo muy extraño, pues tal y como ves en las imágenes, se puede ver cómo el personaje de Patricio, apareció en el medio de Richuelo, y empezó a nadar como si fuese una piscina, pero al darse cuenta que estaba siendo observado y grabado, decidió meterse un chapuzón, para marcharse nadando del lugar. Pase a las grabaciones y pruebas que muestra el joven, para demostrar que el video es cierto, hay muchas personas que dudan, que se trataría del personaje de Patricio. Número 4 Este suceso le ocurrió a un youtuber chileno, pues cuando este se encontraba grabando un video para su canal de YouTube, recibió un mensaje extraño en la mensajería de su celular, mensaje en el cual le decían que abre la puerta de su casa. El tipo extrañado, y luego de haberlo leído, decidió acercarse para observar desde la ventana. Fue así como al caminar por el pasadizo, logra ver a una criatura triangular de color rosa, quien se encontraba observándolo. Si hacemos su mala grabación, podemos ver claramente, que es el personaje de Patricio, quien se mueve de una forma muy extraña. Número 3 Un guardia de seguridad, quien se dedica a cuidar obras en construcción, cuenta que un día en su caminata nocturna, pudo notar la presencia de una criatura, quien al parecer, se trataría de Patricio.exe, en la vida real. El joven tiene evidencias como este video, en donde se puede ver como una estrella de mar, con una sonrisa espeluznante, lo mira fijamente, y al parecer le está diciendo algo. El tipo decidió subir dicho avistamiento, a la plataforma de TikTok, en donde muchas personas, se encuentran debatiendo, de si es real o no. Número 2 Cuando un tipo, llegó a su casa, luego de un largo día de trabajo, vio como en la sala de su casa, encima de las escaleras que daba hacia su recámara, estaba subido el personaje de Patricio.exe, si, estoy hablando de la estrella de mar, de la serie animada, de Bob Esponja, quien se deja ver por unos pocos instantes, ya que el joven afirma, que su teléfono empezó a fallar, y dejó de grabar de la nada. Sea cierto o no, creo que esta captación, sigue siendo muy impresionante. Número 1 Imagínate un día, estás conduciendo tu coche, con total normalidad, en la carretera. Cuando en eso ves venir, a una criatura extraña, quien tiene una apariencia siniestra, eso le pasó al tipo, que grabó este video, pues cuenta que un día, cuando manejaba su auto en la carretera, vio como en uno de los carriles se acercaba, nada más y nada menos, que el famoso personaje, de Bob Esponja, quien tiene un rostro muy extraño, pues tal parece, que se trataría de su versión malvada. Como vemos en las imágenes, dicho personaje se encontraba, subido encima de una especie de carrito, en forma de hamburguesa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!